Hola, ¿cómo están? El próximo 22 de septiembre vamos a realizar en la ciudad de Paso del Rey, zona oeste de la provincia de Buenos Aires, un seminario técnico organizado por nuestra organización, que es la Asociación Taekwondo Nadi TF, el cual está destinada para todas las categorías de GUPS y DANES. Actualmente nuestra organización cuenta con instructores mayores, cuartos DANES, quintos DANES, y es un encuentro que tenemos con todos los instructores y alumnos en general, para poder actualizarnos técnicamente. Van a haber cuatro módulos, el primer módulo va a ser destinado a la parte de formas, de todas las categorías, donde vamos a repasar las mociones, la parte técnica de cada movimiento. Luego el segundo módulo va a ser la parte de lucha deportiva, todo lo que es el reglamento a nivel nacional e internacional, y lo último que se está viendo en capacitación de parte de lucha. Luego tenemos la parte de defensa personal, que va a ser muy importante, porque todo lo que venimos trabajando a lo largo de las clases lo abocamos también en la parte de la defensa, tanto de la mujer, de los niños, de las personas mayores. Y el último módulo, que es la parte de enfrentamientos, que también está destinado a uno, dos y tres pasos, para poder coordinar y trabajar con profundidad toda la parte del taekwondo, que es lo que compone el ciclo de composición. Actualmente estamos en varias sedes de la provincia de Buenos Aires y en Capital Federal, y la verdad que estamos muy, muy contentos. Este es ya el segundo encuentro que vamos a realizar en el año, con una gran convocatoria de alumnos, y la verdad que los chicos lo están disfrutando muchísimo y nos ponen muy contentos a nosotros porque vemos el resultado que va variando obviamente en todas las clases y la verdad que nos gusta este trabajo que venimos haciendo. Somos una de las pocas escuelas que se capacita a lo largo del año. Hemos participado en varios cursos nacionales e internacionales, como así también tenemos alumnos que están compitiendo en esta nueva etapa a nivel internacional, que fue el último Panamericano de Brasil, y la verdad que tuvimos muy buenos resultados y eso lo tenemos que profundizar mucho más en este tipo de capacitación que venimos haciendo. La verdad que la gente es muy contenta y la verdad que nos gusta muchísimo el trabajo que venimos haciendo. Y por último queremos comentarles que más allá de la organización que venimos trabajando, todos aquellos interesados que quieran participar de la jornada, obviamente se pueden contactar con nosotros. Nuestra página es Asociación Taekwondo Nat ITF, mediante el Facebook, o vía telefónica por WhatsApp al 11-66-08-5730. Están todos invitados, hay algunos instructores de zona oeste que ya están interesados en participar y la verdad que nos daría un placer enorme poder compartir y disfrutar de este taekwondo, que es el que venimos formando ya hace muchos años. Nuestra organización ya cuenta con varias sedes y la verdad que nos pone felices de poder compartir nuestra pasión por el taekwondo. Así que muchísimas gracias. Reiteramos el día 22 de septiembre a las 18 horas en el Club Social Paso del Rey, zona oeste. Los esperamos a todos. Muchas gracias.